Bienvenidos a un nuevo episodio de EFETAL Donde te invitamos a encender tu fe, a conocer más de las cosas del Señor Y de una forma amena, divertida y ligera, llevar al Señor a la cotidianidad En todas estas cosas que vamos haciendo día a día, ¿no? Amén Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial Que nos viene a hablar sobre los sacramentos Un padre súper jovial, divertido, muy ameno conversar con él Aquí tenemos al padre Jerónimo Espinosa Padre, preséntese Hola, padre Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes En este espacio Y bueno, no, el padre Jerónimo Espinosa Soy parte de una comunidad naciente Se llama San José Y nos dedicamos al trabajo exclusivo con jóvenes Una opción preferencial por los niños, adolescentes y jóvenes Realmente nuevo en el ministerio todavía Tengo, puedo cumplir tres años en el ministerio Soy un bebé sacerdote todavía Por aprender y hacer Y bueno, mi pasión con los jóvenes Como tú decías, llevo 21 años en pastoral juvenil Y nos dedicamos a esto Y últimamente también por mi proceso de vida Y necesidad Como de, como no De sanarme El Señor que me ha sanado De muchas heridas De muchas cosas de mi historia De mi realidad Y bueno, ahora también comparto Lo mismo con las demás personas A través también del ministerio Y de algo que Pues que puedo hacer Que te salve el sacramento Que es un regalo de Dios Entonces sí Es como la idea Compartir con ustedes Sí, Señor Los sacramentos de salvación Padre, ¿todavía nos aceptan en ese grupo? A esta edad ¡Claro! ¡Claro que sí! Yo no sé tu edad Pero a mí sí No hay nada más Que la gente me dice Padre, pero yo todavía soy joven Y digo No existe un solo joven Que argumente que es joven Pues porque ¿sabes que es joven? Del día que uno argumente que es joven Y ya está llevado Viste, Roger Te delataste Te delataste Yo sí, yo sí, yo sí Lamentablemente sí Ya no puedo correr igual que antes Así que No, yo me delato con esto Yo me delato con esto Y con las canas Entonces no te preocupes Ay, Dios mío A ver, padre Le estaba comentando a Yolimar Que me resurgió Un enamoramiento Acerca de los sacramentos Cuando le escuché hablar a usted Sobre este bello tema De nuestra iglesia Y que está a veces Tan dejado a un lado Por nosotros mismos los católicos Porque no reconocemos O no tenemos El conocimiento Vale la redundancia De lo valioso Lo importante Y lo salvífico que son Entonces Esa es la invitación En este podcast De hoy, este episodio Aunque usted no presente De esa forma tan maravillosa Y amena Ese salvoconducto Que el Señor nos da A través de todos los sacramentos Amén Absolutamente Yo creo que has dado En el punto Y es que Por nuestra catequesis Por nuestra formación Porque Somos culturalmente católicos Pero no hay un encuentro Con el Señor En la intimidad En la relación con Él Pues digo No solamente por una Porque Por una incapacidad nuestra Sino porque No nos enseñaron a Y es decir Las generaciones pasadas Tampoco les enseñaron Y así un tema De formación catequética De memoriza Apréndete Esto es lo que es Y punto Y no de relación De intimidad De uno a uno Perdón De uno a uno Eso es cuando Descubrimos Que nos falta Todo en la vida O sea que estamos vivos Pero no tenemos vida Y a medida que uno Entra esta relación Con el Señor Y empieza a ver los sacramentos Y lo que son los sacramentos Uno dice Guau O sea yo me llevo perdiendo Toda mi vida Esta realidad tan magnífica Y uno dice Sí O sea es lo que te llevas perdiendo Pero lo digo No No porque Allá digamos Que una deficiencia intelectual En nosotros Sino porque es un tema Es un lastre que llevamos Como por la cultura Y la idea es que despertemos Y descubramos Lo maravilloso que son Es que ha señalado Tenemos el poder más grande En el universo Que es Cristo Es la vida de Cristo La vida divina En nosotros La inhabitación del Espíritu Santo Y pareciera que andábamos solos Como Sí Como esclavos Abandonados Porque es la mentira del mal Total Es así Es así Es como que tengamos un tesoro Pero lo tenemos escondido Y nunca lo usamos Y está allá abajo de la tierra Super enterrado Entonces No hacemos uso De todos esos regalos Que nos da la iglesia Escuchábamos Señor Munilla Que decía Que los sacramentos Es así como El árbol ese que da frutos Entonces En la raíz Es Cristo El tronco Y las ramas Es la iglesia El follaje Somos Nosotros que somos Parte de la iglesia Y entonces Allí va desprendiéndose Todos los frutos Que son los sacramentos Y es deber nuestro Comerlo Todo ese alimento Que nos va dando A la iglesia A través de los sacramentos De los años En medida que vamos Creciendo en la fe No y para mí Yo realmente O sea Hay unos 10 mandamientos Pero yo Creo fielmente Porque tuve la oportunidad De escuchar la charla Del padre A través del grupo Oración de Jorge ¿Quién es Jorge? Perdón Te puse a prueba Para ver si estás Aprende atención Bueno Como iba diciendo Definitivamente Los sacramentos Para mí Son sumamente importantes Porque nos ayudan A cumplir los mandamientos O sea Son como esos salvavidas O ese instrumento Que el Señor Nos dejó Para ayudar A cumplir Como ya mencioné Esas 10 normas Esas 10 Esas tablas Esos 10 mandamientos Que nos ayudan A acercarnos Aún más a Dios Es así Y por lo menos Que siempre discutimos Con nuestros hermanos Esperados Que si Porque tenemos que hacer Todos esos sacramentos Porque la iglesia Están en la Biblia Están en la Biblia Solamente que hay que saber Leer la Biblia Y si no la ganan Empatan Porque el sacramento Más polémico Yo me atreveré a decir Más polémico Aparte de la Eucaristía Es el bautismo Porque ellos se bautizan Cuantas veces ellos quieran Sin bajo O sea Sin el aceite Sin el agua O sea Es Y para mí El sacramento El bautismo Es el que te Hace hijo de Dios Correcto Padre Corríjame Si estoy diciendo algo No Absolutamente El sacramento Más importante Y no hay discusión Alguna De la teología Es el bautismo Precisamente Por lo que acabas de decir Porque nos hace hijos En el hijo Somos hijos Porque Cristo Murió Y resucitó Y por eso Inclusive Uno se sumerge Se sumerge Y muere La tradición católica Y de oriente La mayoría De los bautismos Se sumerge La persona Se sumerge Hacia atrás Es decir Muere con Cristo Pero resucita Con Cristo Y que resucita Resucita porque tiene La vida de Cristo En él La inhabitación Del Espíritu Santo Lo que yo le estaba diciendo Al inicio Tenemos la fuerza Más potente Y poderse del universo Que es la vida divina En nosotros Y pareciera Que fuéramos huérfanos Que andáramos huérfanos Y entonces Eso que está ahí No lo usamos Es como si tuviéramos Un millón de dólares En el banco Pero no tuviéramos La clave ¿De qué me sirve El millón de dólares En el banco Si yo no tengo la clave? ¿Sí? O no quiero saber la clave Pues de nada Me sirve para tres cosas Ese dinero Para nada Para nada Y para nada Entonces A medida que vamos Descubriendo Esa gracia del bautismo Y cómo nos abre A la posibilidad De la comunicación Con el Señor Y la comunicación Con el Señor Claro Por la oración Pero también Por los sacramentos Y en especial Los sacramentos Que tú y yo Podemos repetir Los que imprimen Carácter ¿Cierto? El bautismo La confirmación Y el orden sacerdotal Pero también Los que tú y yo Podemos repetir Que es el sacramento De la Eucaristía Que no es la primera Comunión Sino la Eucaristía Y la reconciliación Claro La unción de los enfermos Lo hacemos Pero pues No es que vivas Tú enfermo Para que te unjan Constantemente ¿No? Y cuando empezamos A vivir Esta vida divina De Cristo En nosotros Pues es una bendición Pero vivirla Como corresponde No vivirla Mecánicamente Por eso es lo que Yo les decía Al inicio Vivimos una vida Donde Hacemos todo Como Como mecánicamente ¿No? Nos paramos Nos sentamos Respondemos Hacemos Estamos Nos tocó Y estamos Pero no estamos Es como No sé si les ha pasado ¿No va a un restaurante Con alguien? Lo tiene enfrente Físicamente está Pero tu corazón No está ahí Está en el celular Están los problemas Están las situaciones Está pero no está Nos pasa lo mismo Entonces cuando no estamos En los sacramentos Llámese la Eucaristía Dominical Que es como lo mínimo Para los cristianos Pues el Señor El Señor pasa Y como tú No estás poniendo atención El Señor pasó Y lo que quería darte Tú no fuiste capaz De agarrarlo Y entonces no lo agarras Por esto cultural Pero también no lo agarras Por las heridas Por las consecuencias Es el pecado El pecado El pecado que hace que Que no veamos La gracia de Dios El pecado que hace que Inclusive Pues para que voy a misa Si no puedo comulgar Entonces no voy Y entonces uno cree Que está ganando Pero se está perdiendo ¿No? O por la vergüenza No voy Y me confieso Pero esto no lo digo Porque qué pena Porque el padre va a pensar Porque entonces el padre Conoce a mi mamá O conoce a mi marido O conoce lo que sea Y entonces nos ocultamos Ante Dios Y entonces Dios No nos puede dar La salvación ¿Por qué? Pues porque Dios Necesita de nuestra acción ¿No? Y ahí es cuando la iglesia Es muy clara Con lo que dice Y es que La disposición del corazón De la persona No limita La gracia de Dios No limita ¿Por qué? Porque es que Dios Se da como 100% Pero la disposición Del corazón Sí limita La cantidad de gracia Que tú y yo recibimos Wow Si no estamos pendientes Pues el señor pasó Y se fue Y se fue Y allá se fue Y allá se quedó Y pasa constantemente Pero pasa entregando Y tú y yo No agarramos nada ¿No? Nos quedamos ahí Qué hermosura Eso conozco Qué hermosura Eso conozco Increíble eso De verdad que Buenísimo Y bueno Por eso yo siempre le digo A Yolimar Que disponga un poquito Porque el señor pasa Pasa Y ella ni se acuerda Los nombres de nadie Y entonces imagínese Todos somos iguales Ante los ojos del señor Eres mi hermano en Cristo Y bueno No me aprendí el nombre Pero sé que eres mi hermano en Cristo Amén Amén A ver padre Entonces Para profundizar un poquito más En el tema de los sacramentos Léanos un poquito Ese estado de cuenta Que tenemos ahí En el banco del señor Cuando nos Hemos Llenado de todos Sus sacramentos En la vida espiritual Y nuestros padres Y nuestros padres Nos han llevado En el camino Y hemos recibido Cada uno de ellos Bueno Yolir le falta todavía O consagrarse Al señor O casarse Pero alguna de las dos Tiene que hacer Por favor Este Pero cuéntenos un poco Cuál es Léanos el estado de cuenta Que tenemos Nosotros los católicos Al ser A estar llevando Los sacramentos Como les decía Como lo hacemos Muy culturalmente Donde quiera que estés Estás en Latinoamérica Lo hacemos culturalmente Estás en Estados Unidos También lo hacemos cultural O sea Llevamos inclusive Lo cultural A Estados Unidos Donde Si estás viviendo ahí Entonces vamos Y solo vamos en español Porque en inglés No se puede En inglés está mal Y en español Igual tampoco Le ponemos atención Y entonces se vuelve Más como Como Porque tocó Piensen en las famosas Quinceañeras Miren Nadie va a misa Pero uno cumple 15 años Y todo el mundo va Y la gente no tiene ni idea Qué hace Y estoy hablando Del contexto Latino En Estados Unidos ¿No? Pues porque si yo te cuento La quinceañera En Latinoamérica En Latinoamérica Pues así poco a poco Te hacen la quinceañera ¿Sí? Pero Te hacen la quinceañera Pero no tienen ni idea Qué pasa en la Eucaristía Es más como Como una reunión social Un matrimonio Ahí hagámoslo socialmente Y empezamos a perder Y esa esmaltitud Pasa en la Sagrada Eucaristía No toca Mi mamá me obligó Eso es lo que me tocó Aquí estoy El padre es muy aburrido La música no me gusta Y entonces Los sacramentos Se vuelven como un menú Que elijo Que no elijo Porque no hay intimidad Con el Señor Yo creo que el cambio Está en cuando Yo descubro la intimidad Con el Señor Yo descubro la intimidad Con el Señor Que me llama Que me ama Él me va a empezar A revelar ¿Qué me va a revelar? Pucha Como mi corazón Se ha ido endureciendo Y como el pecado En mi vida Mis heridas Inhiben El poder Del Espíritu Y el poder Que quiere actuar Constante De los sacramentos Pero Como está el pecado Como está la herida Como está el dolor Pues no somos capaces De verlo Y a veces lo hacemos De aposta Con conciencia Somos conscientes De lo que fallamos De lo que estamos O hay gente No sé si han escuchado No, yo soy así No, yo soy así Así se murió Eso no va a cambiar Da rabia Da ira Da dolor Pero esa persona Está convencida Que eso es lo que es Es decir Se creyó la mentira Del pecado Y demás O sea, no es un tema De que seamos malos Y perversos Sino que el pecado Nos ha destruido Nuestra conciencia La ha adormecido Tanto Que no somos conscientes Y capaces de ver Y empezar a ver Es muy difícil Porque yo no quiero Entrar a esos lugares Yo no quiero entrar Qué lindo eso Que dice el Padre Porque a eso Estamos llamados A la conversión A cambiar Siempre para bien Y eso va a depender De que tan enamorados Estemos del Señor Que era lo que hablábamos En los programas anteriores Una cosa es conocer Pero cuando uno conoce Y uno se enamora Uno se abre A esa puerta Del amor correcto Y a recibir Todas esas gracias Que el Padre Está explicando ¿No? Sí, claro, totalmente No, no Y el llamado Es fervientemente A la conversión Y se nos va a ser Mucho más fácil O ligero Si conociéramos Todo ese tesoro Que tenemos A través de los sacramentos Por supuesto Lo que ya hemos caminado Dentro de la fe católica Y si se lo presentamos A personas Que van entrando Ya en edad madura Bueno, van a tener Mucha más facilidad De entenderlo De saber A todo lo que se va A someter Por llamarlo De alguna forma En la riqueza De todos los sacramentos Que la iglesia nos ofrece Entonces Padre Nos puede mencionar En la lista De los sacramentos Sé que hay unos Que son Para El orden sacerdotal Que son unos Para nosotros Menciona allí Para que tengamos Todo conocimiento De ese manejo Que tú tienes Tan fresco Sobre los sacramentos Bueno La iglesia Y la tradición Nos hablan Son siete sacramentos Los siete sacramentos Institidos por Jesucristo Y de estos sacramentos Se dividen La iglesia Los he dividido En tres grupos El grupo De la iniciación cristiana Que nos inicia La vida de Cristo Primero con el bautizo ¿Cierto? Nos complementa Esa vida con Cristo Con la eucaristía Es decir Comer su cuerpo Y su sangre Y también está La confirmación Nos inicia La vida de Cristo Están otros dos sacramentos Que son los estados De servicio El sacerdocio Y el matrimonio Es decir La persona Es un sacramento vivo Yo soy un sacramento vivo Soy sacramento de salvación Para la iglesia Es decir Para ustedes El pueblo de Dios Y la pareja Que se casa Son sacramentos El uno del otro Y con sus hijos Es decir Como los sacramentos Son signos visibles Y concretos Por los cuales El Señor comunica Su gracia Dice el catecismo ¿Cuál es el signo Visible y concreto Del sacramento Del orden sacerdotal? ¿Cuál es el sacramento del matrimonio? Pues los esposos Y por medio de los esposos Jesús comunica su gracia divina ¿No les parece muy loco? La vida de Dios se comunica Por medio del esposo La vida de Dios se comunica Por medio del sacerdocio A la persona ¿Cómo? La vida de Dios Se transmite A través del agua En el bautizo A través del aceite En sacramento De la confirmación A través de la imposición De las manos Y la absolución En el sacramento De la reconciliación Entonces están los estados de servicio Y el último Que es el grupo Ya percé De la sanación Que es La reconciliación O sea Realmente la reconciliación A veces la gente dice De confesar Reconfesar pareciera Como Yo confieso Que yo soy un pecador Y ya No ¿Por qué hace más que eso? Pasa por confesar cosas Pero lo que hace Es que me reconcilia Con el padre Me reconcilia con el hermano Me reconcilia consigo mismo Me reconcilia con Pues Con lo que me rodea Con el entorno Y está la unción De los enfermos Cierto que nos da fortaleza Claro Estos dos por excelencia Son sanadores Pero todos los sacramentos Son sanadores ¿Por qué? Porque en todos está La vida divina de Cristo Sin excepción Y bueno Yo tengo que la clave Es la disposición Del corazón La disposición del corazón Que quiere intimidad Y con esto quiero Dos cosas Que ustedes dijeron Muy importantes Darles como Un poquito más de luz Y es La conversión La palabra en griego Es metanoía Es la metanoía Es el cambio Es el giro completo De ver de manera distinta Piensen en Mateo Jesús que lo mira Y Mateo que inmediatamente Lo sigue Deja todo Deja de ser Este publicano Este que le roba A los judíos Y se lo entrega A los romanos Lo cambia completamente Hay una conversión Y después de la conversión Empieza a conocer A Jesucristo Y hay una intimidad Y por eso lo sigue Y lo puede amar Y conocer Muy bonito En el hebreo La primera vez que aparece Conocer En las escrituras En el género Y Adán conoció A su mujer Eva ¿Qué significa Conocer Intimidad? En este caso Significa intimidad sexual Vete por allá En el capítulo 30 Y algo Cuando dice Que existió Un nuevo faraón Que no conocía Lo que José ¿Quién era José? Pues claramente El faraón Que estaba de turno Sabía quién era José Quién era el pueblo de Israel Se los tenía al frente Y era un poco No de gente Conocer Es el mismo verbo En hebreo Yada Que significa intimidad No había relación Si tú y yo no Tengo relación Con el Señor Pues el Señor Pues se quiere dar En los sacramentos En la Eucaristía Pues no hay nada Y por eso Pasamos de largo En los sacramentos Y por eso No hay conversión Tienen que es como un ciclo ¿No? Padre ¿Cuándo es que tiene Un retiro así Para nosotros Irnos a instalar allá Y no Usted nos comparte Todo ese conocimiento No No es sino que me No es sino que me lleve Ya te dije Muy bien Muy bien Ya vamos a planificar Eso para traerlo para acá Claro O se aguantan Hasta febrero Que voy a Orlando Que estoy cerca Pero si no se quieren aguantar Estoy dispuesto Con mucho cariño Ay Qué excelente ¿Ves? Ya aquí tenemos Otro plan que hacer No, no Espectacular Padre De verdad Que esos conocimientos Están Porque una de las cosas Que yo siempre O sea Que me ha costado No quiero decir costado Ya he tratado de defender De una mejor forma Nuestra fe católica El bautismo Porque siempre dicen No, Jesucristo Se bautizó A la edad de 30 Cuando inició su vida pública Y te puedes hacer Es mejor hacerlo Cuando ya la persona Tenga conocimiento Yo particularmente Una de las formas Que utilizo Para defender nuestra fe Ok Eso es como Cuando el niño nace La madre sabe Que le tiene que dar Leche materna No le puede dar Un pedazo de carne Entonces El bautismo Es importante Porque siento Que es como Que la familia Diciéndole al niño Esto es lo que conocemos Esto es lo que te queremos Dejar en herencia Nuestra fe Y obviamente Están también Los elementos Que se utilizan En el bautismo Como es el aceite El agua Como se pudiera explicar Utilizando la gracia El valor de la gracia Que nosotros podemos obtener A través del bautismo A todas esas personas Que todavía Nos replican O nos cuestionan Este primer sacramento Que considero Que es el esencial Porque es como Que el primer paso De la creencia De creer en nuestra fe A toda esa comunidad Que está confundida O no nos cree O todavía se cuestiona Muchas cosas ¿Cómo se pudiera explicar La parte de la gracia En ese sacramento? María, creo que es una pregunta Muy buena Y muy importante Y más si Por ejemplo Uno está como Con familiares Y personas Que vienen Incluso de tradiciones Protestantes Porque efectivamente En la tradición De la iglesia Durante muchos siglos Uno se la bautizaba Solo antes Hasta el final Porque Solo existía el bautismo Como perdón De los pecados Inclusive Constantino Se bautizó Solamente hasta el final De su vida O sea Se convirtió Pero solamente Se bautizó Hasta el final De su vida Literal Cuando se iba a morir Porque sabía Que el bautismo Era remisión De los pecados Y solamente Después de que Empieza la iglesia A entender Que el Señor Que le da el poder De Mateo 16 O 18 Al que le perdon Los pecados Que van perdonados Etcétera Es como No, esta autoridad No la dio el Señor Hay que ponerla Y es cuando hemos perdido La gracia Y la vida divina De Cristo ¿Cómo se recupera? ¿Sí? Entonces empieza A crecer Lo que conocemos Hoy la teología Del sacramento De la penitencia De la reconciliación Pero entonces Devuélvete al bautizo La gente explica Cuando Jesús Se bautiza No se bautiza Como tú y yo Nos bautizamos Nos bautizamos Para ahorrar El pecado original Cristo no lo tenía Nos bautizamos Para ser hijos de Dios Pues Jesús Ya era la segunda Persona de la eternidad No solamente Desde el momento Que se encarnó En María Sino desde antes Desde la eternidad ¿Cierto? Claro Pero lo que sucede En el bautismo De Jesús Nos explica Lo que sucede En nosotros Y por qué Y por qué Hay que hacerlo ya Y no hay que esperar Una eternidad Cuando Jesús Se bautiza Dice la Sagrada Escritura En los tres evangelios En los sinópticos Dice Que el cielo se abrió Que Hubo El Espíritu Santo Descendió En forma de paloma Y una voz Se oyó en el cielo Que dice Este es mi hijo Muy amado En quien yo Me complazco Escucha Correcto Entonces ¿Qué pasa ahí En el bautismo? Y es que Nos regala la identidad De quienes son Somos hijos Del Padre La identidad La identidad Que constantemente Está en lucha A veces la identidad ¿Dónde la tenemos? Del poder De tener Del placer Entre más plata Yo tenga Entre más mujeres Entre yo lo que hago En lo que me gano En mi intelecto En mi intelecto Pero no Se gana por la misión Pero no No se gana por la misión Se gana porque Porque ya Dios lo dio ¿Cómo le vas a negar tú? Que el Espíritu Santo Empiece a habitar Porque si la gracia Existe por el Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Habita en el niño En el bebito Habita el Espíritu Santo Donde 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 Estella Con su fuerza Tú eres Mi hijo muy amado Yo no te rechazo Tu identidad Es que tú eres Mi hijo Cristo Recibe Como que se reafirma Esa identidad Todos los evangelios Sinópticos Hablan Que Después De que ha recibido Su identidad Va a la misión ¿Y qué le pasa Inmediatamente en la misión? Pues es tentado ¿Cómo? Cristo es capaz De superar las tentaciones Porque sabe Y está enraizado Su identidad Está enraizado En Dios Padre Él sabe que Él es el hijo amado Del Padre ¿Cómo podemos vencer Tú y yo la tentación? Enraizados En lo que somos En lo que el bautizo Nos regaló ¿Qué nos regaló? La inhabitación Del Espíritu Santo Nos regaló La identidad De que tú y yo Somos hijos amados Del Padre Entonces ¿Qué es mejor? Tener al Espíritu Santo Y vivir con Él O decir No, esperamos a que A ver si de pronto yo quiero ¿Cómo no vas a quererlo? Es absurdo Es absurdo Que alguien te diga Te regaló Un millón de dólares No, no, lo quiero ¿Quién te dice que no? ¿Cómo no vamos a querer La fuerza más grande En nosotros? Que nos posibilita La comunicación con Dios Que nos posibilita Los demás sacramentos ¿Sí? Y que nos capacita Para la santidad Y nos acompaña Porque es que la gracia Va ahí ¿Sí? La gracia es santificante La gracia de Estado Que nos va puliendo Que nos va ayudando Que nos va ayudando A generar hábitos Pues yo ¿Por qué Voy a querer esperar? Ni vos que fuera Es el mejor regalo Que yo le puedo dar A mi hijo Increíble Pero pasa por lo social No, esperamos A que lleguen los tíos Entonces Hay niños que tienen Diez años Que nos han podido Pues ¿Por qué no? Que falta tal cosa Que no sé qué Que la fiesta Y mientras tanto Todo lo que te digo Por allá No sé en dónde está Como encartado Como esperan a los padrinos Y los padrinos Ni siquiera son católicos Sí, sí Como el padre decía Al inicio Mucha falta de conocimiento Sobre todas las gracias Que vamos a recibir A través de estos sacramentos Ahora padre A mí me encantó Una explicación Que usted daba Sobre nuestra primera comunión Y bueno Lo que comienza A partir de allí No es que podemos Comenzar nuestro camino En la Eucaristía A recibir la Eucaristía Del cuerpo de Cristo ¿Cómo nos explica usted Qué significa Recibir el cuerpo de Cristo? ¿Qué se manifiesta Allí en esa unión? Bueno, miren Este es otro sacramento Y más Yo no tengo ni idea Cuando estás tú Oyendo este podcast O lo estás viendo Pero Hemos pasado Suntimos cuatro fines de semana Cuatro domingos Y se nos ha hablado Del capítulo 6 Del evangelio de Juan Que es el evangelio Del pan de vida Y ese evangelio Del pan de vida Pues es maravilloso Porque nos explica Qué es Y acá ves Cristo Que se da Es su cuerpo Y su sangre Alma Cuerpo Sangre Divinidad Toda completa Pero eso tiene Un efecto muy bonito Porque es El sacramento De comunión Es decir Cómo genera Comunión Cómo Cristo En nosotros Debería generar Comunión Entonces Lo que sucede En la Eucaristía Tiene que ser Una invitación A eso Y eso es lo que A veces no vivimos Eso es lo que Se lucha Eso es la pelea ¿Por qué? Porque Comulgamos La comunión De Cristo Para estar en comunión Con los demás Pero no pasa Entonces Dependiendo De donde estés Hay lugares Y hay parroquias Es una realidad Mucho mayor Aquí en Norteamérica En Estados Unidos Inclusive Si sea latino No se vive igual Y eso es una bendición Pero igual Hay que seguir trabajando Y eso Hay gente que va a misa Y va todos los domingos Y se siente en el mismo lugar No sabe animales de hábitos Y no cambia el lugar Este es mi lugar Punto A mí nadie me lo quita Y llevas ahí Veinte años Siendo todos los domingos Y te aseguro Que tienes a la persona Al lado Es la misma Y te has dado la paz Durante veinte años Pero no te sabes el nombre No te sabes Cuáles son sus problemas Nunca has salido A compartir Tu vida Con la persona Nunca has sido Amigo de esa persona ¿Por qué vamos Como si fuera al cine? Vamos Consumimos algo Y nos vamos ¿Cuántos de los parroquianos Se quedan No solamente a la dona Y al café Sino que se quedan Las cosas más Los mismos tres Porque es un consumismo Que también llevamos A la Eucaristía Entonces la Eucaristía Lo está logrando hacer Porque no queremos Lo que debería hacer ¿Qué es lo que debería hacer? Eso Si yo como el cuerpo de Cristo Yo estoy invitado a que Yo soy cristóforo Yo soy portador de Cristo Entonces hago comunidad Con los demás Hago sentir a todo el mundo Bienvenido Me siento amado Y esto también En relación Me puedo sanar Porque solo pues Solo en el mundo Es muy complicado Entonces como Está Jesucristo Está la vida de Cristo Ahí en mí ¿Por qué no me disfruto De la misa? ¿Por qué no? Pues porque no Tornilla ¿Qué pasa? ¿Por qué no me catequiza? Vivimos en el mundo De mayor información Pero mayor desinformación La gente me dice Uy padre Yo tenía una pregunta Hace tanto tiempo Y me va mal Puedo poder preguntársela Y porque es que llevo muchos años Y nadie me la responde Y le digo yo ¿Y usted ya buscó en Google? ¿En San Google? No Entonces le dije No me diga mentira Usted no se lo ha querido preguntar A usted no le importa la respuesta No correría al catequismo A la expresión de la iglesia A que el párroco me enseñe De qué es lo que me estoy perdiendo Me como a Cristo Para hacer otro Cristo El catequismo de la iglesia dice Nos convertimos En lo que nos comemos Nos volvemos otro Cristo ¿No queremos eso? Total Ahora padre ¿Cómo distingue uno Por ejemplo Cuando nos dicen No es que el Señor Habita en nosotros El Señor está con nosotros El Señor está en nosotros ¿Cómo distinguirla? O sea ¿Cuál es la diferencia Que el Señor está en nosotros Diariamente Y cuando el Señor está En nosotros Cuando comulgamos Y tenemos esa unión Con Él Simultáneamente Al momento de comulgar Gran pregunta Porque es que está Sacramentalmente O sea En físico Claro Es que mira Lo tienes ahí Te lo comes Los científicos dicen Que tienes ahí 15 minutos a Cristo Que es mientras Que dura la decisión ¿Sí? Pero eso es un cambio gigante O sea Comerse a Jesucristo Es distinto Mira que también La iglesia nos habla Sobre las cuatro presencias De Cristo De Cristo en la Eucaristía Yo estoy preguntando Un poco De datos teológicos Pero Jesucristo Está en la Eucaristía En cuatro maneras La primera El sacerdote En persona Cristo Pero el sacerdote Revestido En cualquier sacramento Es Cristo Está también presente ¿En dónde? En la palabra Y la palabra ¿A dónde iremos Señor Si tienes palabras De vida eterna? Dijo este domingo Pedro Está claramente En las especies Del pan y del vino Y está En la comunidad ¿Sí? Esas presencias De Cristo Pero Hay una Por excelencia Y es Sacramentalmente Está en ese Pedazo de pan Y en el vino La gente habla De los milagros Eucarísticos Y los entiendo A mí me gusta Y yo quizá Yo amo Esos milagros Pero entonces Yo también recalco Que cada eucaristía Es un milagro Totalmente Porque en cada eucaristía ¿Sí? Se cambia La substancia ¿Cierto? Pero Hay ciertas Ocasiones Que el Señor Ha hecho Que no solamente Se cambia la substancia Sino los efectos De la substancia ¿Sí? No solamente la materia Sino la substancia La substancia Sino los efectos Y entonces ¿El efecto qué es? Lo que se ve Lo que se toca Lo que se huele El trigo La uva Y se vuelve A veces En la sangre Literal Lo ves Pero eso Que tú no lo veas Que tú no lo sientes Que no lo sabores Pues no significa Que eso Que no esté pasando Y es lo que a veces Llamamos milagros Eucarísticos Cuando Estos efectos ¿Cierto? Se pueden ver Se pueden vislumbrar Pero Pero Estás comiendo Al Señor Y estás llamado A ser otro Cristo Dios tiene la gracia De Dios Pero Igual tú El Espíritu Santo Habita constantemente A ti Y somos templos Del Espíritu Santo ¿Sí? Pero a medida Que vamos fallando Que vamos pecando Pues Rechazamos la vida De Cristo Y por eso Tenemos que ir A la confesión Y hay que Confesarse bien La confesión No es una terapia psicológica La confesión No es Hablar De lo triste Que estás No es desahogarse Ni chismear Es mencionar El pecado Yo se lo he tratado De explicar A Yolimar Porque ella Quiere que el padre Esté como tres horas Con ella Todo Pero Hay un chiste Hay un chiste Muy bueno Y es Que una Que una señora Entra al confesionario Y empieza a confesarse Y empieza a contar Todo lo del marido Y el padre Le dice Bueno Trágame a su marido Para yo Para yo absorberlo Como así Le dice Si tú estás confesando Los pecados del marido Si Porque Es un chiste Pero la La tendencia Es acusar al otro Si La tendencia Es hablar del otro Justificar Justificar nuestra caída Justificar Pero también Hay otros Que son más dolorosos Para mi corazón De sacerdote Cuando la persona Es absolutamente Ignorante De su pecado No Hace 20 años No me confieso ¿De qué te confieso? No Pues de lo malo que he sido Llevado Y me duele Entonces uno Claro Camina con ella Y les explica Para que se encuentre Con la gracia del señor ¿No? Y conversarse bien Es algo que no es fácil Porque hay que estar ahí Porque hay que contarle al señor Porque hay que humillarse Porque hay que pasar por la vergüenza El señor lo sabe Es la manera Si no nombramos el pecado El pecado no pierde poder En uno Y Dios quiere volver a reinar En el corazón Dice San Agustín Dios Que te creó sin ti No te salvará sin ti Y qué significa Necesita que tú le digas Si tú le ocultas No queda confesado Si tú no le dices No queda confesado Si dices la media Quedó por aquí Ojo Entra hasta las profundidades Nombra Sí Claro Con pena Cierra los ojos Cuéntale La sanación es absoluta Yo he visto corazones Personas Físicamente transformadas Porque le han mostrado Su corazón al señor Porque se han humillado De una manera linda Ante el señor Y el señor que Pues los perdono Porque dice Que el señor El arzobispo de aquí De Cali No de Cali, California Sino de Cali, Colombia En una conferencia Pasada juvenil Dijo Si Dios tiene un defecto Es que Dios no puede Con un corazón arrepentido Dios no puede Dios se derrite De amor Con un corazón arrepentido Que belleza Que belleza Ya viste Me van a volverme a confesar Ya, ya, ya Claro Tiene que ser un hábito Cuando cerremos aquí Yoli seguramente Lo llama para confesarse Vía telefónica No, no me lo asuste No, no se puede Te puedo escuchar todo Pero no te absuelvo Sí, de acuerdo No, no Yoli se confiesa Solamente con padres Que no conoce Para Mentira, no ¿Cuál es el bullying? Te voy a volver a llamar Jorge otra vez Mire, padre Y comenten Háblenos algo Sobre esa 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 oportunidad Esponsal Que vamos a tener Con Cristo A través de la Eucaristía También, ¿no? Porque Porque hay una unión Que vamos a hacer Con nuestro Señor Y es esa relación Esponsal Que comienza En ese momento Que empezamos A recibir la comunión Claro Pues eso se da Porque Pues no hay nada más íntimo Que ser uno Con la persona ¿No? Y dejar al hombre A su padre Y a su madre Y ser una sola persona Y una sola persona No solamente Es el acto sexual ¿Cierto? Que inclusive Fisiológicamente Es como si fuera uno Porque está hecho Es una llave y un candado ¿Sí? Sino que Hay una intimidad Del corazón Completo Donde yo le doy todo Y toda esa persona O sea, a mí Y el Señor dio esa norma Por eso los noviazgos Cuando terminan Y a tener relaciones sexuales Es una tragedia ¿Por qué? La gente no entiende ¿Por qué? Pues porque se entregó Completamente Y el Señor dijo Pues que esto es lo que iba a pasar En una relación sexual Entonces hay una intimidad En la comunión Y una intimidad Gigantesca Porque es que te vuelves Uno con Cristo ¿Sí? Y entonces Cristo Empieza a habitar en ti Entonces ¿Cómo vas a dejar Actuar al Señor En tu vida? ¿Sí? ¿Cómo vas a dejar Que el Señor Que sea? Y bueno Otra vez El Evangelio La segunda lectura De ayer ¿No? Esposos sean sumisimos Esposas sean sumisimos A sus maridos Sí, de gente Déjense amar Como Para que su marido Los ame Como Cristo Amor a la iglesia Que se sacrifique Que tenga amor Agape Y que esa persona Que está ahí Se haga uno conmigo Y me dé la fortaleza Para caminar Para ver A dónde tengo que llegar Para sanar Y para revisar Qué es lo que tengo que seguir Entregándole al Señor Pues es una bendición No hay mayor intimidad Que esa Esto sí es intimidad Es conocer el corazón Del otro Hay un libro muy famoso Matthew Kelly Se llama Los siete niveles de intimidad Les invito al que oiga A que entre a mirar Sí, porque cuando hablamos De intimidad Siempre estamos En relaciones sexuales No, intimidad Esa es una Es una de seis De siete Hay más intimidad Intimidad Que el Señor Quiere más Al final Al cabo Es una relación Y es una relación Perfecta O sea Lindo un beso Lindo es comerse A alguien Y el único que te puedes comer Es a Jesucristo Es la realidad Porque lo otro Es un caníbalo Sí, un caníbal Y te meter a la cárcel Y entonces Podríamos decir Como Pablo Ya no soy yo Sino que es Cristo Que me habita en mí Es verdad Es verdad No padre De verdad que nos ha traído Mucho, mucho Conocimiento Y mucha luz Sobre este tema En este podcast Porque de verdad Que es muy necesario Y esto habría que publicar No sé en qué pantalla Porque es que Estamos ávidos Ávidos De conocer Toda esta riqueza De nuestra iglesia De nuestro sacramento Y respecto al matrimonio Padre Esa unión Que debemos entender Que hacemos Entre tres ¿Qué nos puede usted comentar? Bueno Mira que parte mucho De lo que les acabo de compartir Correcto Sobre esta intimidad Es muy bonito Que sea una intimidad ¿Cierto? Pero Desde el hombre y la mujer Se convierten en imagen Del amor fiel de Dios Mire yo Esto me parece Que es providencial Otra vez El texto de ayer En el Evangelio ¿Cierto? ¿Cómo aprende uno a ser El marido O la mujer de otro En el noviazgo? Y aprendiendo a amar Amar Amor ágape Amor de sacrificio Ese es el amor de Cristo Ese es el amor Que hay en la Trinidad ¿Cierto? Porque nosotros somos Imagen de Dios Somos creados de imagen Y semejanza La semejanza se pierde Por el pecado La imagen no San Agustín es muy claro Y el catismo lo dice Imago Dei Siempre seremos La imagen de Dios Siempre lo seremos Eso nunca se quita Fue la imagen Que somos hijos amables Del Padre Y entonces empezamos A hacer imagen ¿De qué? De ese amor fiel de Dios Y empieza a superar Los vas ganando dentro Y supera que la serie Es de que el miedo Y la desconfianza Que tenemos porque Se nos ha generado Por nuestra familia Por nuestras relaciones pasadas Pero también por la persona Que tenemos al serente Que seguramente De pronto nos ha herido ¿Sí? Entonces Cristo ¿Qué hace? La Trinidad que hace nosotros Capacita a la pareja Para que se amen Como Cristo ama la iglesia Para que se entreguen Como Cristo se entregó A la iglesia Para que se vean Pero miren que todo esto Suena muy bonito Y es muy difícil Vivirlo Pero es muy difícil Vivirlo porque No estamos atentos Porque no hay catequesis Porque no hay formación Que la gente se casa La maldita sea Perdón la expresión Me caso mañana Hago tal cosa Y no se preparan Para toda una vida Sí, es verdad Que es amar Que es cuidar La fidelidad Un amor total Fiel y fecundo Dice también el catecismo Dice San Juan Pablo II De la vida del cuerpo ¿Sí? Pero que es un amor Y él Total y fecundo A la imagen De Jesucristo Y la fuerza Se la da Cristo Porque es que humanamente Es imposible Somos humanos Somos débiles Cristo nos va capacitando Para vivir ese sacramento ¿Y para qué? Para que yo sea La imagen vivida de Cristo Para mi pareja Para mis hijos Para que Dios Comunique su gracia Divina A través De mi presencia ¿Muy loco? Totalmente Y como no entendemos eso Pues no vivimos eso En el matrimonio Pues porque como nunca Bújate que Dicen que fue un curso De media hora Y ya Si somos responsables Los sacerdotes ¿No? Todo radica En la falta de conocimiento Realmente Porque no sabemos Aprovechar Toda esa fuente de gracia Que está escondida En todos estos regalos Que nos da la iglesia ¿No? Bueno yo creo que Ya nosotros estamos En el tiempo Padre nos gustaría No pero ya va ¿Si falta algo más? La unción de los enfermos La gente cree que la unción Pero eso lo iba a preguntar Ya me alteré Me alteré Porque el padre Tiene El padre tiene otra cita Ah Perdón Perdón No no Pero podemos hablarlo Ok Si Entonces Para ir cerrando Con la unción de los enfermos Ya nos habló De la confesión De Si Y ya creo que Repasamos todo De todos los sacramentos ¿Cuál es el sacerdocio? Del sacerdocio De la unción de los enfermos Y esa invitación A A A todos Los feligreses Los que caminamos Con Cristo Los que estamos En la iglesia O los que llevamos También la palabra iglesia A A A A A Esclarecer Toda esta gracia Que podemos recibir Entendiendo Lo que es realmente Tener estos sacramentos Con nosotros el sacramento del estado del orden sacerdotal es un estado de servicio, pues sirve al pueblo de Dios, el sacerdote la gente cree que se casa con Dios o con Jesús no, se casa con la iglesia, o sea, con el pueblo de Dios el que está bautizado entonces este hijo amado es decir, yo pero en la autoridad del padre, con la autoridad del padre ¿cierto? ¿para qué? para bendecir como el padre nos ha bendecido viene el Génesis, y Dios dijo que era bueno Dios dijo que era bueno, y solamente cuando llegó al ser humano dijo que Dios dijo que éramos muy buenos y nos bendice constantemente porque son palabras que tienen poder ¿cierto? la palabra del Señor que tiene poder, crea las cosas, recrea las cosas efetá, ábrete camina, caminó, levántate anda, ¿sí? la palabra del Señor tiene poder pues el sacerdote, con la autoridad de su palabra, tiene poder para que en los sacramentos por la gracia del Espíritu Santo y en la iglesia y con la iglesia signifiquen y suceda lo que quieran significar es decir, la gracia de todos ¿cierto? y entonces, ¿qué genera? nos ayuda a cerrar las heridas de la confusión porque porque es el padre que bendice que reafirma que está que acompaña en el caos en el mundo en el que estamos ¿cierto? entonces el sacerdote hace eso y vive eso en unión con Cristo para hacerlo en unión con los demás ¿sí? entonces lo que vive el sacerdote en relación con Cristo también lo que el sacerdote puede vivir en relación pues con con el pueblo de Dios que que el Señor le ha puesto que la iglesia ha puesto a su cuidado y a su pastoreo y es vida divina para ellos ¿sí? y eso es eso es un regalo por eso también es tan difícil y tan duro cuando vemos sacerdotes desencantados pecadores pues todos somos pecadores pero digámoslo así pecadores públicos con con dramas con tragedias donde pues se llevan a todo el mundo por delante porque estamos llamados a lo contrario ¿no? pues hace más escándalo y es sacerdote que por sus palabras genera genera vida ¿sí? yo te absuelvo de tus pecados esto es mi cuerpo no es el cuerpo del Padre yo no te absuelvo es Cristo que te absuelve a través de mí pero es Cristo porque puede ser cualquier de esos heredotes y cuando unge porque la unción es fortaleza es perdón de los pecados y la persona no se puede confesar pero también sí o sí es fortaleza ¿para qué? para que resucite con Cristo espiritualmente y pueda ¿qué? enfrentarse al dolor y a la situación que se está enfrentando como Cristo se enfrentó en la cruz ¿cierto? le da esperanza porque cuando uno está literalmente está enfermo su cuerpo se deprime mentalmente también se deprime o no piensen uno se deprime entonces y vente que las heridas que de la muerte y la desesperanza la muerte genera desesperanza genera ¿cómo no? la desesperanza ¿ya para qué? eso entonces la unción da esa fuerza maravillosa y también la unción que tiene un rito dentro de la unción sobre todo al que se está muriendo porque a veces cree uno es que va a llevar la unción de los enfermos pero yo no voy a morir no es que no es la unción de los moribundos no es la unción de los enfermos hay una parte del ritual que es esta bendición y este perdón apostólico que se hace a los que ya están terminales que ya van a irse con el Padre Celestial eso no significa que esté creada para el moribundo sino para el que está enfermo pero no cualquier enfermedad una enfermedad crónica difícil de que se va a operar etcétera que tampoco a veces lo tenemos o lo usamos y para para responder o para compartir lo que Roger me pedía yo creo que la invitación es la que redescubra que vayamos a la Eucaristía con otra actitud que vayamos al sacramento de la reconfiguración con otra actitud que tengamos una disposición del corazón el catecismo dice algo muy fuerte y llama superstición las actitudes externas del corazón como los fariseos del evangelio de hoy hay que ustedes hipócritas les dicen los famosos hayes en el evangelio de Mateo y entonces superstición es cuando creemos cuando yo rezo el rosario cuando yo voy y hago acto de presencia Dios hace lo tuyo y ya me salvé estamos lejos de eso el acto de presencia no hace nada en nosotros porque ese acto de presencia inhibe el poder sanador de Dios relaciónate con Jesucristo echa pa'lante y te aseguro que tu vida va a cambiar tu vida va a ser una locura y la gente va a querer estar contigo es inevitable vuelven un imán porque Cristo habita en uno entonces yo los invito a que redescubran esta realidad y a que se gocen la vida con Cristo total revivir nuestra relación con Dios que era lo que el Padre decía hoy en la homilía si está bien tenemos todos los sacramentos si está bien vayan a misa si ok si no pueden hacer el rosario ok pero lo más importante es la relación con Dios porque esa relación es lo que hace que te enamores de tu fe católica y que vivas cada momento no solamente lo presencias sino que lo vivas totalmente como hablamos también en episodios pasados que una vez que lo buscas y lo encuentras quédate con Cristo quédate con Jesús y vive con Él vive allí con Él siempre entonces Padre súper agradecido de verdad por todo este conocimiento que compartió con nosotros hoy yo más enamorado de los sacramentos cada vez que lo escucho me parece súper importante tener esta herramienta de información que podamos entenderlo de mejor forma esto hay que contratar las pantallas de allá de New York para poner toda esta información que la gente lo sepa porque es que no lo aprovechamos no lo aprovechamos de la forma correcta y somos millonarios en gracia y las tenemos guardadas entonces bueno agradecidísimo Padre nos da su bendición para culminar ya este episodio pues que alegría haber compartido con todos y verdad anhelo que el Señor entre su corazón y le revuelque la vida de una manera maravillosa y tierna como Él sabe hacerlo pues nada que el Señor los bendiga y los guarde muestre su rostro los acompañe siempre en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Muchísimas gracias Padre también muchas bendiciones para ustedes nos vemos pronto pronto lo vamos a traer que el Señor lo traiga aquí con nosotros no le prometo muchos jóvenes en el grupo pero bueno no yo sí le prometo jóvenes qué fastidio Roger ya no me espantas el pobre padre pero aquí vamos a estar esperándolo seguramente y para disfrutar con ustedes de las cosas no le prometo nada Gracias por ver el video.